A partir de hoy todos los días vamos a levantar la piedra y vamos a sacar millones de nuevos fanáticos de Ferrari desde la cuna y ahora va a resultar que todo el mundo se va a cambiar a Latifosi y hay una muy buena razón para hacerlo porque este movimiento que acaba de pasar realmente yo no lo voy a venir para nada y creo que nadie y aquí es donde decimos, ah cabrón pues me salieron magos estos vatos porque, si, se venía rumorando mucho acerca de este tema pero todos lo veíamos imposible precisamente porque esta historia de amor entre Lewis Hamilton y Toto Wolff resultó ser más falsa que el matrimonio de nuestro expresidente de México Lord Don Enrique Peña Nieto y La Gaviota que por cierto no me acuerdo el nombre real de la ex primera dama de México pero bueno, como toda buena historia tiene un buen inicio y también un excelente final pero acá creo que se volvió una escena muy trágica, un plot twist y un giro de tuerca bastante bastante cañón porque después de que Lewis Hamilton ganó seis títulos de campeonato mundial de pilotos para Mercedes es correcto, seis, yo sé que Hamilton tiene siete pero acuérdate que uno lo ganó con el equipo de McLaren así es que no empiecen a mamar pues esta historia de amor ya terminó y hay dos cosas que me sorprenden muchísimo, que me sorprenden bastante de esta historia y la primera es la incógnita de qué habrá pasado, qué habrá sucedido si Toto Wolff y Lewis Hamilton ambos se juraron amor eterno para toda la vida y en las vidas siguientes incluso se decía que Lewis Hamilton ya tenía un contrato a muy largo plazo casi casi vitalicio con el equipo de Mercedes se decía que una vez que se retirara, que colgara el casco, que ya no corriera más iba a fungir como asesor deportivo del equipo así es el trabajo que tiene nuestro amigo de todos los niños, el señor Helmut Marco y mucho más se decía que iba a ser marca de Mercedes que les iba a ayudar a vender millones de unidades en todo el mundo pero como dijo Rafael, todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí y de la segunda cosa que me preocupa vamos a hablar un poquito más adelante porque primero tenemos que analizar todo este fenómeno qué va a suceder, qué va a pasar, qué se va a hacer y ah, se me olvidaba decirte lo más importante que el por qué estoy vestido hoy de Iñaki y por qué estoy diciéndote esta noticia pues porque se acaba de confirmar que Lewis Hamilton ya va a correr para el equipo de Ferrari del cabalino rampante en el año 2025 o sea, te pongo en contexto va a ser el compañero de Charles Leclerc y sin duda alguna esta es una dupla de ensueño justo ayer yo te estaba platicando que me hubiera gustado bastante llegar a ver a Sebastian Vettel y a Fernando Alonso corriendo juntos en el mismo equipo en Aston Martin o en cualquier otro pero creo que esto que está pasando es mucho, mucho mejor creo que Lewis Hamilton puede llegar a ser un excelente maestro para Charles Leclerc y que todo esto solamente es bueno para Ferrari y también te voy a decir más adelante por qué pero qué es lo que está pasando pues como llegó Taylor Swift a los Kansas City Chiefs a convertirse la reina Midas del equipo ahorita Hamilton está haciendo este mismo efecto con el equipo de Ferrari ya que desde que se anunció esto las acciones de Ferrari subieron más de 7 mil millones de dólares o sea, lana que nunca vamos a ver junto ni tú ni yo y pues como comenté al principio ya todo el mundo se empezó a hacer tifos y que por cierto estoy pensando ya en la mercancía que en todo lo que va a vender Lewis Hamilton las cachuchas, la ropa, todo va a ser fenomenal ahora con Ferrari y bueno, antes de llegar a mi segunda preocupación surgen algunos temas uno de ellos es quién va a ser el nuevo compañero de George Russell pudiera ser Mick Schumacher que haga su regreso triunfal al equipo de Mercedes tal como lo hizo su padre Michael Schumacher o Mercedes ahora sí podría lograr fichar por fin a Sergio Checo Pérez para el 2025 ahí nomás te lo aviento en la mesa ya tú vas a tomar decisiones porque recuerda que el contrato de Checo tampoco presionó para renovarlo y termina este mismo año en 2024 pero sin duda alguna Toto Wolf está metido en un problemonononononononon de los grandes pero seamos sinceros es un gran problema o sea, es un problema que todos quisiéramos tener y lo considero genial fantástico a qué piloto chingón puedo meter a mi equipo a correr para suplir a Lewis Hamilton y otro tema importante es qué va a pasar con Carlos Sainz se sabe que tiene un acuerdo con Audi esto ya nos da fuerza para creerlo para saberlo pero no sabemos qué va a pasar con él en 2025 ¿será que pudiera llegar al ya actual equipo bautizado como Steak antes Alfa Romeo en 2025? que que sin duda alguna sería una gran elección yo prefiero mil veces mandar a la banca a Joe Wenyu que conservarlo y así Carlos Sainz y Valtteri Bottas puedan hacer una dupla fenomenal esto también estaría muy muy bueno y nada más empieza a imaginarte empieza a maquilar en tu cabeza cómo se van a hacer los equipos imagínate a George Russell con Checo Pérez este bueno ya vámonos a la realidad Carlos Charles Leclerc con Lewis Hamilton perrón fenomenal fregón ahora las dos opciones que tiene Mercedes George Russell y Checo Pérez o George Russell y Mick Schumacher fenomenal ahora Carlos Sainz con Valtteri Bottas estos movimientos si que nadie los veía venir entonces vamos ya al punto de que este es un enorme movimiento que se está creando o sea se está creando mucho hype demasiado hype en todo el mundo de la Fórmula 1 en todos los fanáticos del automovilismo y qué manera de recibir el mes de febrero qué manera de recibir el año qué manera de empezar antes de que comiencen a presentar los coches pero otro tema es la cantidad de información que Lewis Hamilton tiene ya con Mercedes oye tanto año en la Fórmula 1 siete campeonatos del mundo que esta información la va a pasar y la va a traer a Ferrari es todo el talento del mundo Lewis Hamilton y es el mejor piloto actual de la parrilla lo he dicho y lo sostengo y va a llegar a ser leña y probablemente regresarnos el Hammer Time pero ahora vestido de rojo como un tifosi con el equipo de Maranelo y ahora sí vamos a hablar de mi segunda preocupación que viene siendo Hamilton podría conseguir el octavo o más campeonatos con el equipo del cabalino rampante ahí también la vuelvo a soltar ya van dos qué gran incógnita y seguramente en 2025 va a cambiar todo el deporte va a cambiar toda la Fórmula 1 estos movimientos se vienen fenomenales geniales y todo preparándonos también para la nueva normativa de motores que se estrena en 2026 pero también creo que todo va a empezar a cambiar desde ya desde ahorita desde ayer desde mañana desde este mes desde Bahrein porque Toto Wolf obviamente ya va a tener al enemigo en casa y obviamente lo va a estar limitando de información y pues ahora nosotros también sabemos de qué pata coge a Toto Wolf sabemos que es el director más rencoroso de toda la parrilla y va a haber mucha polémica interna en Mercedes este año no nos sorprenda que George Russell esté sobrepresionado que también obviamente tenga ventaja en las carreras y en las clasificaciones y pues el coche de Lewis Hamilton se vea más deficiente de lo que ya ha sucedido y hemos visto en estos últimos dos años y bueno para cerrar todo no se sabe bien por parte de los involucrados o sea Mercedes Toto Wolf y Lewis Hamilton que causó esta decisión pero claro está que Hamilton sabe que Mercedes en un mediano plazo no va a volver a ser igual de dominante y tiene que empezar a buscar en otras partes su futuro entonces estos son grandes pedillos porque Toto Wolf le había prometido en múltiples ocasiones a Lewis Hamilton que le iba a dar el coche le iba a dar el coche te lo voy a dar te lo voy a dar pero tenme paciencia y esta paciencia como su amor por mí ya terminó y bueno esto es lo que va a pasar con Lewis Hamilton con Toto Wolf con Mercedes con Ferrari en esta temporada y en 2025 se van a ver cosas fenomenales y bueno estos pedillos que tenían ya se volvieron la causa de la separación y bueno pues de aquí para el Real mucho éxito a Ferrari mucho éxito a Lewis Hamilton mucho éxito a Toto Wolf mucho éxito a todos los involucrados y como todo hay un punto en el que te hartas te cansas y ya no puedes seguir dando más como con ella en la relación tóxica y simplemente tienes que buscar por otra parte ¿tú qué piensas acerca de todo esto? por favor escríbelo en los comentarios así como la respuesta de las dos pum ahí que te aventé mis queridos amigos esto fue todo por hoy yo soy Darius me encuentras en Instagram como arroba darius.mtz10 y pues si te gustó este video si te gustó este contenido por favor apoya este canal con tu suscripción activando la campanita dejando tu like y también compartiendo este video con todos todos tus amigos por parte de todo el equipo yo te agradezco como siempre y te recuerdo que nos vemos en un próximo video mis queridos extravagantes besos bye